¿Cuál es el precio del flujo de gas en Alemania, que tiene un mayor nivel de dependencia? El pool de electricidad, junto a que esto que se llama los derechos de emisión de CO2, que también forma parte del cálculo del pool, pues ha ido subiendo. De hecho, hacía más de un año que el precio de la electricidad está alcanzando, no lo de ahora, pero récords que nos parecían ya hace un año muy elevados. La irrupción de renovables es tan disruptiva que rompe la lógica tradicional del llamado mercado marginalista de la electricidad. Esto que se suele decir, oye, ¿por qué pago la carne de pollo a precio de solomillo? Es complicado de explicar. Y yo creo que esta debería ser una ocasión para no solo topar el precio del gas, sino para reformar el mercado eléctrico, que por cierto es uno de los compromisos del programa de este gobierno. A corto plazo es muy complicado todo. Eso no es fácil de cierro este grifo o abro el otro. A medio plazo se sabe. Primero, apostar mucho más fuerte por las renovables. Segundo, apostar mucho más fuerte por las interconexiones. España tiene gas que exportar a Europa, pero eso hay que regularlo. Y bueno, yo creo que de alguna manera trasladar también a los ciudadanos la apuesta por el ahorro y la eficiencia energética, porque es evidente que esto va a durar como precios no tan elevados como ahora, pero precios elevados, al menos hasta que cambiamos el mercado marginalista o hasta que la presencia de renovables sea todavía mucho más elevada que ahora. Yo creo que los objetivos vinculados a las reducciones de CO2, porque no perdamos de vista que todo esto está con un objetivo, que es reducir las emisiones de CO2, se deberían de revisar, dado que no los estamos cumpliendo los objetivos a los que nos comprometimos los gobiernos en la COP de París. Y yo creo que se deberían de flexibilizar algunos criterios, especialmente relacionados con el calendario de cierre de nucleares, o incluso con la apertura hacia nuevas tecnologías que utilizan la nuclear, pero que no tienen nada que ver con las centrales nucleares clásicas, que a todo el mundo nos asustan. Yo espero que si efectivamente se sale adelante con el planteamiento de destopar del mercado del precio de la electricidad el precio del gas, esto lo veamos en 15-20 días.